He venido manejando este asunto con mucha discreción Pero ahora entiendo que El amor Es algo que como el dinero no se puede ocultar por mucho tiempo Por eso quiero que todos sepan Que anoche Eva María y yo Decidimos Tan, 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 tan No, todos No Tan, 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 tan ¡Feliz Navidad! Quería decir que Todos hemos sido víctimas de un año Esta señora no es Eva María León Jaramillo Vida de Zuluaga, como nos ha hecho creer Ella es en realidad Juan Carlos Caballero Se los voy a demostrar Ella no es una mujer Es un hombre ¡Ay! ¡Ay, qué bárbaro! Se me dio todo, Rebeca ¿Qué te pasa? ¡Estás loca! ¿Pero cómo fue capaz De semejante bajeza, licenciada Ropesa? Desde este momento está despedida Licenciado, pero yo lo ¡La quiero fuera de Grupo Imperio! Yo mismo me voy a encargar de que nadie Absolutamente Nadie Le vuelva a dar trabajo en este medio Nunca le voy a perdonar esta ofensa Lo escuchó ¡Nunca! Esta mujer está mal desde antes Yo mismo escuché que anduvo inventando Que ella y yo éramos amantes Mientras mi esposa vivía ¿Puedes creer eso, Adriano? ¿No? 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 ¿No?